Buen día, amigas, amigos, pues les ofrezco la reflexión del día de hoy. La vida es la que nos empuja cuando nos habíamos propuesto algo muy diferente. Así es la vida, en muchas ocasiones planeamos, en muchas ocasiones proponemos llevar a cabo tal o cual situación, pero en el devenir, en el caminar de nuestra vida, es esta, la propia vida, la que encamina nuestros pasos por un sendero muy diferente al que nos habíamos propuesto. Amigas, amigos, las cosas no siempre salen como nos las proponemos. Están sujetas a los vaivenes de la vida, pero ello que no nos desanime, amigas, amigos, y al contrario, que nos motive a seguir siempre adelante.